Bien, gracias Gustavo, todo el detalle, el ingreso ya por parte del equipo de Diano, segunda variante ya del cuadro Roqueamarillo Le quedaría una entonces al cuadro de Jafet Soto para la etapa complementaria Mientras el señor Vladimir Quesada cuenta con todo el manejo de cartas, verdad, para realizar tres variantes En esta etapa complementaria, usted lo vive aquí en su teletica, Canal 7, una tarde preciosa, San Juan de Tibacín Dani, no, aquí vemos a José Guillermo Ortiz, me parece que es por lesión también, porque vemos rinqueando al jugador número 77 del Team Florens Bien, Gustavo, entonces, la variante que se confirma en el equipo Roqueamarillo Y una tarde, como decíamos, muy bonita, acá en San Juan de Tibacín, reiterar de parte de todos los que trabajamos en Televisora de Costa Rica La feliz Navidad para todos ustedes, amigos, en todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras Gracias para todos la excelente Feliz Navidad y también un feliz año 2019, si Dios lo permite, lleno de trabajo y de bendiciones para todos Vamos a ver la pelota ahora el equipo herediano ya en esa etapa de complemento lo va a hacer Lugo El señor Navarro que está haciendo contacto con los asistentes, el pito por parte de Pedro Navarro Y a lo que vinimos aquí en teletica Esa prisa y ese herediano en busca del máximo objetivo En estos segundos, 45 minutos La historia se escribe en el campeonato nacional y en esta gran final aquí en teletica Y ahora Michael Barrante recuperando para Jocan Venegas Y Venegas intenta apoyar con Cabral, llegaba Jimmy Marín a presionar, salió bien Cabral Le quedó inmediatamente para que Jocin Salinas monte el ataque dejando con Christian Bolaños Vuelve con Jocin Salinas a la marca Junior, la gana Jocin Y la acción de Junior Díaz sobre Jocin Salinas Que termina señalando como saque de banda, no pasa absolutamente nada Y ahora cobro para Gerardo Lugo que de manera oficial hace contacto ya con el balón en el terreno Busca la apertura para Jimmy Marín Marín la gana sobre Guzmán Guzmán dejando con, o Marín con Jendrik Y este para Lugo Y se va sumando Oscar Esteban Granados Tiene la pelota Oscar Esteban Le presionaron, se la quitaron, Mariano Torre recoge Marvin Angulo, sacó Jocan Venegas al frente Hay tres defensas de la ediano mientras calabalga Angulo que largó demasiado el servicio, verdad, el control de la pelota Si con el ingreso de Lugo, Herediano ahora tiene tres jugadores en el medio campo Jendrik Luis ya pasa a jugar en punta Y Lugo se une a Sofeifa y a Granados a tratar de buscar esas sociedades en el centro del campo Que tanto le hicieron falta a Herediano en el primer tiempo Ahora en busca de un socio, de un socio que comience a juntar a todas las piezas Porque no ha aparecido completamente Y ahora de manos a cobrar Arellano la pelota que va para Cruz La marca sobre Arellano, balón dividido, le queda a Zapriza Vamos a ver que hace Mariano Torres con la marca de Cristian Reyes Sigue Mariano, experiencia y juventud Se enfrentaron, ganó en este apartado precisamente la juventud Quitaron la pelota sobre Mariano, recoge ahora ablanda a la Sofeifa Y a Sofeifa, alarga el movimiento de Jimmy Bueno el pase para Marín, 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 llegó Marín tocó ¡Gol! ¡Gol! ¡Herediano! Gol Chocofrutas, mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes Porque cayó el gol El servicio es excelente El movimiento de Marín que despega desde atrás Le gana la defensa volada Con sapiencia, calidad arriba por encima de Briseño Y al fondo de la cabaña en dos minutos de la etapa complementaria 47 minutos de tiempo corrido El gol Chocofrutas por parte de Herediano Y el uno por uno en el marcador Mónica y Rolando Eso es un golazo Desde que comienza la jugada Gran trazo de Sofeifa Que para eso está ahí en la cancha Destaco el movimiento que hace Jimmy Marín Rolando Que pasa por delante de defensa Ahí pasa en medio de los dos centrales El control que hace con el pecho Y luego la definición Eso es punto de aparte ¿Qué manera de definir de Jimmy Marín? ¿Qué calma? Para poner el empate Que silencia un poco el estadio Ricardo Zapriza Mónica, la recepción de Marín La diagonal que hace Pero ojo La experiencia de Sofeifa Solo para poner ese pase de 40 metros La hace ver muy bien ¿Qué hace ver más bonito el gol? Que salga Briseño de ahí ¿Por qué? Porque tener la oportunidad de hacer un bañito Un baño que lo hace Marín Muy, muy, pero muy bien Y es un golpe Ojo, es un golpe psicológico esto Si es un balde de agua fría para el Zapriza No más iniciando la segunda mitad Y como decía Rolando Esa definición que Briseño sale Pero muy fácil verla Lo que pasa es que muy pocos tienen la capacidad De ponerla donde la puso Tremenda definición de Jimmy Marín Vilches El que está marcando su tercer gol de este torneo Es el gol 72 De Herediano en la historia de las finales Del fútbol de la primera división Un herediano que es el equipo más goleador En toda la historia de finales Y rompe con una sequía de casi 400 minutos Que tenía el cuadro florense De no anotar aquí en el estadio Ricardo Zapriza Bien va a cobrarse el saque de bando Universidad Hispanoamericana Que realiza inmediatamente el Deportivo Zapriza ¿Y cómo lo vivieron los banquillos? Abo y Felipe Bueno, aquí bastante emocionados Obviamente los heredianos Pero también Más que todo aprovecharon para girar instrucciones Porque saben que queda mucho de partido Y creo que controlaron Por lo menos el cuerpo técnico Bien la emoción del empate En el caso del Zapriza Bueno, hubo mucha sorpresa Desidia Con esa anotación Empezaron a girar instrucciones De mucha calma en este momento Bueno, busca Venega La pelota que llegaba trabada Precisamente con Cristian Reyes Había falta que ya marca El señor Navarro Cuando metía el servicio El centro al área Deportivo Zapriza Iba a sacar Moreira Ya caminamos en 5 minutos Aquí en su teletica Canal 7 Siempre con usted Y en la gran final Cristian También nada más Como para terminar de aclarar Para algunos que si tienen dudas todavía En la gran final El gol de visita No tiene ningún tipo de validez adicional Es decir Aquí el resultado está 3 a 3 en el global Así como estamos El partido estaría marchando A los tiempos suplementarios Bien, la pelota con Aaron Cruz Luz dejando balón Ahora movimiento por parte de Lugo Abriendo para Arellano Que se va sumando Llega Jake Medina Aparece efectivamente Quitando y recuperando Zapriza Luego Luis Stewart Y ahora carreo de balón Por parte De Angulo La marca sobre Marvin Le quitaron la pelota Recupera Lugo Oscar Esteban Que envía afuera Balón Que va al saque lateral Lateral que cobra Luis Stewart Pérez De inmediato para Michael Barrantes Y Barrantes Presionado en la marca Por Lugo Tiene que retroceder con Medina Rotación ahora Con Alejandro Cabral El sudamericano Se da vuelta otra vez Para Jake Medina Ahora con Luis Stewart La tiene Pérez Buscando Barrantes Barrantes al frente Ahora con Angulo En 1-2 Otra vez con Michael Servicio para Joca Menegas que se mueve Llega Cristian Reyes Anticipa y gana Cristian Y luego de barrida Le corta El desalojo Marvin Angulo Botando saque de banda Lateral que va a cobrar Omar Arellano Ahí lo tienen a Omar Que marcó el autogol Al minuto 35 De la primera parte Y luego ha llegado Ya el gol De Jimmy Marín Para el 1-1 En el marcador Y ahora largo para Marín Recepciona bien sobre línea Pone inmediatamente Para Junior Díaz Díaz Largo para Jendry Cris Tiene que retroceder El Zapriza Va llevando Lugo Dejando con rada Las ofes Empieza a tocar El equipo rojo y amarillo Acá en el Ricardo Zapriza Usted lo vive en Teletica Alan Cruz Sigue Alan Intenta filtrar pelota Y un rebote De Marvin Angulo Al frente Que vuelve a tomar Oscar Esteban Para el equipo Herediano Oscar Esteban Mete centro Rebotó Cabral La va a recoger Ahora para Carrear Inmediatamente Hacia la contra Deportivo San Prisa Dejó Mariano Para Cristian Bolaños Que va embalado Dina Venegas En el centro del área Vamos a ver Que hace Bolaños Está solitario Con Junior de frente Toca ahora para Mariano Torres Acompaña con Barrantes Le puede pegar Barrantes Busca abrirse camino Le va a pegar Barrantes Desarmado No era la puerta Termina mirando afuera Si no le queda En su pierna fuerte Barrantes Está bien Porque la jugada Llamaba a terminar Con un remate Pero bueno Le queda en la pierna derecha Creo que si hubiera sido En el otro perfil Estaríamos contando Otra historia Porque le pega Con potencia y colocación Michael Barrantes Ahora va A Randaloso Fefa Gestor del servicio De la asistencia Para Jimmy Marín Que la terminó De muy buena manera Ahora Lugo Yendrik Otra vez Gerardo Tiene Arellano Entre Aztecas La pelota para Omar Omar con presión En la marca Vuelve otra vez Con Gerardo Lugo Y ahora Lugo Le da rotación Para Jimmy Marín El servicio es bueno La tiene Marín Que hace Marín Encarando la marca De ellos Sin salir La metió al centro Quien llega Recortando Luis Estuvar Y ahora Barrantes De salida Alza Prisa Con Mariano Torres Y la Johan Venegas Optó por tocar Para Marvin Angulo Le permite llegar Arellano Se barra El mexicano Y gana Sobre Marvin E inmediatamente Proyecta para Jimmy Marín Está haciendo el hombre A buscar En la ofensiva Arellana Y ahora Jimmy Contra Jocin Salinas En estas salinas Logra plantarse Reventando Cabral Le salió de servicio Para Mariano Y va cabalgando Bolaños por el centro Se le mueve también Venegas En el ataque Y ahora Mariano Se cruza por el centro Buscando En la acción Con Marvin Angulo Angulo Trabado por Pablo Salazar Recuperando El equipo Por Herediano Oscar Esteban Cambia completamente Ahora son ellos Los que están ganando Tienen una determinación En el medio campo De ir a ganar Todas las volatilidades Es que le estaba Haciendo falta A ese hombre Por el centro del campo Que es Gerardo Lugo Para que haga esas conexiones Para que busque esas sociedades Y definitivamente En este segundo tiempo Vemos una mejor cara De Herediano Y lo está haciendo muy bien Lugo Le está cambiando La historia El partido Cuando va llevando Ahora Bolaños Balsa Prisa Controla De Angulo Angulo filtraba Para Cristian Bolaños La va a pelear Cristian sobre Junior Díaz Tiene a Jocin Salinas Respalda con Jocin Casi Salinas Intenta el centro A la marca Salazar Va por ella Junior Díaz Evita que el balón abandone Lo proyecta fuerte Al frente No pudo Lugo Le hizo bote Y atrás recoge Jake Medina Cuando tenemos Don Cristian Sandoval A nombre de Claro El dato del partido Es que Herediano Con este compromiso Que está jugando hoy acá Ahora disparo Y el guardamiento Al Moreira Que recoge Le hace a bote Se queda con ella Cristian Con este partido Que Herediano Está jugando esta tarde Aquí en el Estadio Ricardo Zaprisa Herediano está empatando A la Liga Deportiva La Jolense Como los dos equipos Con más partidos En finales En la historia Del fútbol De nuestro país Herediano jugó Su primera final El domingo 15 de febrero De 1931 En un partido único Que fue en el viejo Estadio Nacional Ante la Sociedad Gimnástica Española De ahí Hasta la fecha El cuadro Herediano Ha jugado 50 partidos Con el de hoy En 25 finales En el fútbol De la Primera División Empatando también Los 25 Encuentros Finalísimos Que tuvo la Liga Deportiva A la Jolense Y ahora Y ahora Herediano El que toma el control De pelota Conreda La Sofey Al servicio De Alan Cruz Que va llegando Cruz no va a alcanzar No pudo llegar Te mejoramos cualquier precio Justamente para la cancha Ayudado por los jugadores Alan Cruz Por suerte No pasó a más Y ahora va llevando Zapri Zamaico Barbantes Mariano Torres Abrió para Bolaños Pero muy fuerte Va a intentar llegar Bolaños Que Intentó llegar Pero no pudo controlar La pelota Cuando caminamos Ya en 57 minutos De tiempo corrido Aprovechamos también Para un comentario Universidad Autónoma De Centroamérica Huaca De Mónica Malvasi Si Dani Creo que este inicio De la segunda mitad Es lo que hubiéramos esperado Para el inicio del partido Dos equipos Proponiendo más Herediano más concentrado En jugar Creo que nivela un poco Las acciones Con la incorporación De un jugador más En el medio campo Sin embargo A pesar del buen momento De Herediano Zapri Se no renuncia A tener el balón Y siguen apareciendo Jugadores importantes Como Mariano Torres Creo que tenemos Una final Mucho más bonita En esta segunda mitad Que lo que vimos En los primeros 45 minutos Y el balón sigue girando Sobre su propio eje Sobre lo más alto Es decir Todavía La final abierta Totalmente Para cualquiera De los dos equipos Acá en Enricados Zapri Reportaba Luis Estudar Votó el saque lateral Omar Arellano Para cobrar Saque lateral Está marcado Lugo Está marcado También Alan Cruz Optó por dejar Con Lugo De taconazo Largando Presión de Yendrick Luis La Oscar Jekyll Medina Con la presión Eso sí De Yendrick Que no renuncia Ella Y ahora resuelven Acompañando la pelota En salida Con Guzmán Juan Gabriel La gana Johan Menegas Sobre Pablo Salazar Había falta ya Señalada por Navarro Estaba metido En fuera de juego Johan cuando sale A buscar la pelota La bandera arriba De Octavio Jara El asistente uno Que tienen en pantalla Aquí en su teléctica Y cobraron los heredianos Para Randalas Ofeifa Se acomodó para disparar Le pegó Randalas Ofeifa Arriba la pelota En este momento Herediano Ha determinado algo Y es que ya Ya se dio cuenta Hay un espacio Atrás de Michael Barrantes En donde están recibiendo Balón Y los centrales No están saliendo A topar Entonces le están sacando Mucho provecho Mucho provecho a eso Ahora reventando Briseño La pelota la busca Johan Menegas Intentaba Bolaño Recorte por parte del Junior Recogió Mariano Intenta Zapriza Mariano Torres Michael Barrantes Aparece en escena En cortito Uno, dos Lo hace bien Zapriza Abre para Bolaño Se incorpora San el área Busca el segundo Y en el centro Y nadie Pudo llegar Reventando Bolaños La profundizaba Ahí Y no aparece nadie Para cerrar en el Zapriza Se juntaron los que estaban En el Zapriza Le sirve muy bien El balón a Bolaños Que trata de hacer Un remate Cruzada Ahí Cualquier toque de balón Cualquier desvío Podría entrar en el marco Se va un poco larga Para el Zapriza Ahí pasaba esa pelota Frente a la cabaña De Moreira No hubo Quien contactara Y el marcador Movistar Se mantiene De uno por uno Acá en el Ricardo Zapriza Y más Cuando llegamos A 60 minutos Ya 15 minutos En el tiempo De la etapa complementaria Se incorpora ya Junior Díaz Luego de que le cometieran Falta Así que la pelota Pertenece al equipo Roque Amarillo Que va A intentar Llevar El que si se fue De acá De Zapriza Don Gustavo López Fue el Sol ¿Verdad? Completamente Bueno ya suponíamos Que conforme se apagara La tarde Debe ser mucho más frío Aunque no está haciendo Tanto viento Ah Quiere Quiere venir aquí arriba Está bien frío Acá arriba Y ahora Pablo Salazar Cobrando Recuerden que hoy tenemos También ya el cierre Del Chinamo En esta edición Número 18 Del Chinamo Cumpliendo 18 años De llevar toda la alegría La emoción La pieza de De fin de año De Navidad Con el Chinamo Que hoy estará Terminando también Así que la invitación Cordial para que todos Nos acompañen hoy En la transmisión Del Chinamo En su último día Ya del Chinamo La pelota En control del Zapriza Bien aplicando El talento Mariano Torres Sostiene Le presiona Cruz por detrás Barrantes llega Entre dos Consigue el balón Con permiso a Navarro Toca ahora para Marvin Este puede respaldar Así lo hace Entregando con Jossi Salinas Se hace presente También Bolaños Control de Bolaños Ahora con Marvin Angulo Presión de Oscar Esteban De 360 Angulo sale libre Entre tres jugadores Habilita ahora Venegas Que daba la espalda Le salía de autoservicio Y tuvo que llegar A recortar Moreira Le salía de autopase En esas acciones Individuales de Angulo Que da 360 Y termina dejando Todo el mundo en el camino El cambio de ritmo Que tiene Angulo Marca mucho la diferencia Y ojo Después de la lesión Que él tuvo Ha venido en un punto Muy alto Rolando no sé Si coincides conmigo Pero desde que Angulo Se recuperó El Zapriza Alcanza otro nivel Y ha sido importantísimo En este cierre Ahí estaba la acción De Marvin Angulo Como deja 13 en el camino Luego le cometieron Falta ahora al herediano La falta Universidad Escuela libre de derecho Que cobra el equipo Roque Amarillo Universidad Escuela libre de derecho La falta que cobró El cuadro herediano Y que ahora atrás toca Luco para que Pablo Salazar Empiece otra vez a administrar Dejando con Cristian Reyes Y este para Omar Arellano Arellano que ya traspasa La frontera Acompañando con Alan Cruz A la marca Luis Estuart Se le mueve Oscar Esteban Experiencia de Oscar Esteban Con Alan Cruz Talento de este jovencito Que intenta Pelear Fuertemente Luis Estuart Y ahora reventando Alejandro Cabral Matín Proyectaba fuerte Angulo La pelota al medio campo Jocan Benegas Que no puede Y Cristian Reyes Que resuelve Dejando para Pablo Salazar Y Salazar De salida para Jimmy Marín Presión de Justin Nuevamente el duelo Esta vez resbala Jimmy Marín Dani complementando El tema anterior Quedábamos en el dato claro Con respecto a las finales De fútbol De la primera división Herediano Que tiene 25 finales Con esta Junto con la liga deportiva Barajolense Solo dos equipos Con más finales Solo que en el caso De la liga De las 25 Ganó 14 Perdió 11 Y en el caso De la herediano De las 24 Que ha disputado Ha ganado 13 Y ha perdido 11 Porque bueno Esta todavía no conocemos El desenlace Zapriza es el equipo Que tiene mejor efectividad En finales Ya que de 20 Ha ganado 14 El cuadro morado En la historia De la finales Y ahora busca El cuadro morado Con Hernández Que le pegaba la pelota Estrellana Oscar Esteban Y hay señal Ya tiene la acción Pedro Navarro Le molesta Michael Bernantes Y le indica bien Al jugador lesionado Oscar Esteban Primero a integridad De Tabo Y Felipe Si, si Me parece que fue Con el remate Justamente de Barrantes Ahí queda lesionado Granados Y se enojan Porque tenía Franca opción De ataque Felipe El Zapriza Si, eso es lo que Le reclama Michael Bernantes Que además La bola Había quedado En posesión Del Zapriza Pero bueno Al final Pedro Navarro Decide Frenar el partido Pararlo Por el tema De la integridad Del futbolista Antifluz de CNNF Y ahora el nuevo Antifluz de Más Cuando necesitas más De lo que te ofrecen Los demás Dos presentaciones Que te alivian De certener Síntomas De la gripe Bien Ya se ha Reincorporado El jugador Oscar Esteban Granados Luego de que La pelota Pegara fuerte Sobre él Va a dejar El balón En control De Herediano Y Randalos Ofeipa Lo devuelve Para Briseño Hace bote Esa pelota Peligrosamente A Kevin Devolución Comprometida Si, porque Si Si no se avispa Por ahí Como decimos El jugador Briseño Le pudo haber jugado De una mala pasada La pelota con Jocin Ahora en el Zapriza Para Mariano Torres Y Torres Transportando Cristian Bolaños Miguel Díaz Colabora Jimmy Marín Para el acarreo En el manejo Marín Adelantó demasiado Aparece Cabral Barrantes Mariano Torres Cristian Bolaños Otra vez con Mariano Dos insalinas Para Mariano Torres Se pone de pie La pelea El argentino Con ganas Se reincorpora Mete el centro La pelota Cerrando Y sale Moreira 5.50 Sale Moreira A recoger el balón Y mete trazo largo Ya podemos ir pensando Cuando tenemos 20 minutos En el jugador Del partido Universidad de la Ciencia Y el Arte ¿Quién le parece Que va por ahí Don Rolando José Cano? Para Herediano Y para Zapriza Sigo con Mariano Yo sigo manteniendo Mariano Torres Que a pesar de que Angulo está haciendo Las cosas muy bien Mariano sigue pesando En el partido Y en Herediano Dime Marín Yo le apuesto El que llevaba La pelota Este Presidente La golaña Se está para el segundo La tocó Gool 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 Chocofrutas Mirada Fija En la pantalla Que me dedica Deportes Porque cayó El gol El 1-2 Y tómela Johan Venegas Le dice Boráños Y este llega Para enviar Al fondo De la caballa De Bordemeta Moreira 166 Alrededor, de cabeza, de verde, frío, metan en gol con la marihuana. Vamos, Venegas, del gol. Mónica Malvas y Ronaldo Fonseca, aquí en Teretica Deportes, Nolo. Bolaños le dice a Venegas, no la hagas, no la hagas. Qué bien por Bolaños, porque es el que inicia la jugada con Mariano. Y principalmente, el seguir la pared es lo bueno, es lo bueno por Bolaños. Y si alguien nos habíamos olvidado de un buen jugador, es como Bolaños. Necesitaba solo eso. Un momentico, para marcar la diferencia. Bolaños le hace el pase a Angulo y le marca la diagonal para que le devuelva esa pared perfecta a Angulo. Y Rolando, ahí usted hubiera pasado el balón. ¿Sabe por qué la pasa Bolaños? Porque ya había fallado una. Y la pasa muy bien. Yo no la paso. Yo sé que usted no lo hubiera pasado, pero... Yo también entendería eso, que Rolando no lo hubiese pasado. Pero virtud de Bolaños que encuentra muy bien a Venegas. Como goleador, ahí es donde tiene que estar para poner estos dos. La sociedad. Y don Cristian Sandoval, ¿usted lo hubiese pasado? No, no, creo que lo hubiese definido, pero bueno. No hubiese caído todavía con Cristian, ¿eh? Johan Venegas marca su gol número 11 de la temporada. El mejor año futbolístico de Johan Venegas en la red, jugando como 9, ¿verdad? ¿Cuántos a Heredia? A Heredia no, 9 goles, jugando con todos, con todas las camisetas. Jugando con la Liga, jugando con Punta Arenas, jugando con el Santos y con el Deportivo Zapriza. 9 goles a Heredia no de Johan Venegas en toda su carrera. Ya llegó a 50 goles en el fútbol de la primera división Johan Venegas-Johan, que marca su tercer gol en finales, porque había hecho uno con la Liga y en esta serie lleva dos. Uno en el juego de ida y ahora otro en el juego de vuelta. Dos por uno al frente del Zapriza. Y va a cobrarse tiro libre el Super Perro en favor del equipo herediano y los aficionados dorados que se motivan acá en San Juan de Tibas. Así se escuchan. Así se escuchan los aficionados de Zapriza que están en ventaja en el marcador, pero eso sigue vivo. Va a cobrarse tiro libre el Super Perro. A Sofaifa enfrenta la pelota, viene el cobro, va cerrando, sale Biceño. Doble puño rebotando la pelota a Kevin. Y recoge ahora el cuadro borrado con Johan Venegas, que llega a colaborar también. O más bien es Barrantes, que tiene presión absoluta de Alan Cruz. Y ahora deja el friend, termina votando Barrantes. Daniel. Sí, Felipe. Dos detalles, hubo tarjeta amarilla para Alejandro Cabral en la falta anterior. Y ojo, lo que le voy a decir, usted lo sabe bien, yo sí lo hubiera pasado. Usted sí la da. Felipe, yo sé que usted sí la da. Yo lo hubiese hecho, Felipe. Eso la va a Bolaño, la pelota en marca sobre Óscar Esteban, que llegaba con todo. También lo tengo claro. Y va a cobrarse el tiro de esquina Colvin. Felipe, el recorrido que hace Cristian Bolaño, llega a cerrar ahí dentro del área para alejar el peligro de su equipo. Bolaño es que está haciendo un partido sumamente completo en el ataque, pero también regulando esfuerzos en defensa. Y ojo, Mónica, no solo porque va ganando, ya en el primer tiempo lo ha hecho. Llegó con mucha determinación a Barrera Jr. Díaz. Y ahorita no hace igual con Granado. Venga, con Granado Solveig, batido de esquina Colvin. Oportunidad para el equipo de diálogo. Cabezazo, suelta el balón. ¡Gol! 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 Chocomrutas, mirada, fija en la pantalla desde Vika, Deportes. Porque cayó el gol Quedó suelto el balón Y llegó Cristian Reyes Demorea le pega Y de pie hasta el fondo de la cabaña Del guardameta briseño Así le pega Reyes Y en 70 minutos El 2 por 2 en el marcador El gol, Chocofrutas, Rolando y Mónica Que maneras para debutar Reyes Como la define, como los grandes Como debe de ser, hacia abajo Siempre, perfilando su cuerpo por completo Muy bien por Reyes Para debutar en una final con Herediano Y haciéndolo de gran manera Y destacar también el gran servicio de Randall Asofeifa Para que Pablo Salazar Encontrara ese cabezazo Cerraba la defensa esa prisa Pero muy bien se le encuentra Reyes Si nos sorprendió ver a Reyes titular Más nos sorprende verlo en la lista de notadores Que final, que final Abierta por completo Que segundo tiempo Porque realmente estos segundos 45 minutos No han sido lo mejor de la final Cristian Espectaculares Y como lo dice Rolando No hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Simplemente Cristian Reyes Alemán El Guanacaste El liberiano Está marcando Apenas su segundo gol del torneo No ha jugado ni la mitad de los partidos En la temporada Con el cuadro de Herediano Y está marcando de esta manera Apenas su segundo gol del torneo 5 goles en finales 73 goles de Herediano En la historia de las finales Y esto está como empezando 4 a 4 en el marcador global Es el dato claro Nada más un detalle Compañeros Hubo dos tarjetas En el cuadro rollo y amarillo Para el número 11 Que está en la cancha Y que es Jimmy Marín Y para Keiner Brown Que está en el banquillo Dos amarillos en el equipo Herediano Perfecto Octavo La pelota ahora la busca Otra vez el equipo Herediano Con Javier Luis Y llegaba a marcarle Cabral Rebotó Luis Estudas Regaló La tiene Lugo Varediano Ahora Buscando la ofensiva Con Alan Cruz Quieren el tercero Y en el centro del área Barrantes Aparece para resolver Controlando la pelota Metiendo largo trazo Buscando Joja Menegas Vamos a ver si era Salma La rescata sobre línea Pero eso sí Le ganaba Cristian Reyes Cayó Reyes Arellano resuelve Había señalado ya la falta Pedro Navarro Viene Jair Ariete En el Zapriza Daniel Perfecto Sería la primer variante De Blardiney de Quesada En esta gran final Cuando el jugador resentido Luis Estudas Pérez Pide cambio Sí, aquí a la distancia Está resentido De su pierna izquierda Apareciera Vamos a ver Qué pasa con Luis Estudas Ahora están cambiando La ficha Es Keiner Ahora el hombre Que va a ingresar Al terreno de juego Por Luis Estudas Pérez Que no puede continuar En el partido Y te mejoramos Cualquier precio Te damos un millón De colores Aprovechando Tiempo limitado Hasta 50% De descuento En toda la tienda Con Jorge Dale viaje Bien, la pelota Entonces se encontró De Pedro Navarro Mientras se procede A realizar La variante En el cuadro Del Deportivo Zapriza Está Jairo Arrieta Sí, lo que pasa Es que la boleta De Jairo Arrieta Dice que es por el número 7 Que es Johan Menegas Entonces parece Que aquí Van a arreglar Algo en la boleta Porque Luis Estudas No va a poder continuar Esa es la confusión Bueno, sí Sí va a ser por Johan Menegas Y aquí está Geiner Mora Que aparte Van a hacer los dos cambios De una vez Luis Estudas Pérez Va a salir para que ingrese Geiner Mora Y Johan Menegas Se va a ir de la cancha Para que ingrese Jairo Arrieta Perfecto Las variantes De Vladimir Quesada Dos Cuando llegamos ya A 74 minutos Del tiempo Prohíbe Luis Estudas Pérez Renqueando El jugador Del Deportivo Zapriza Danil Y con respecto A lo de Johan Menegas Que temporada La de Menegas Contra el Herediano Le marcó En la primera vuelta Aquí en el Zapriza En la segunda vuelta Anota de autogol En el Zapal Cordero Y luego anota En la semifinal En el primer partido De la final Y ahora también En este juego De la final Cristian Aquí Johan Menegas Le hace sellas A la banca Como diciéndole Déjeme a mí Déjeme a mí Y aquí se viene Johan Menegas Va a salir de cambio Evidentemente Nada completo Ahí va saliendo Johan Menegas La variante Por Jairo Arrieta En este momento Cuando ya tramitamos 74 minutos De tiempo Aprovechamos también Para un comentario Universidad Autónoma De Centroamérica Huaca Con Rolando Fonseca De lo que hemos vivido Rolando Un juego Que está para cualquiera Todavía El vértigo La dinámica Es impresionante La vibra Que se siente Acá dentro del estadio Pero ojo Está abierto La final Para cualquiera Lo táctico Pasó secundariamente Ahorita está En el carácter En la determinación Y en verdad En lo que sale El jugador a hacer El comentario Universidad Autónoma De Centroamérica Huaca De Rolando Fonseca Cuando va a sacar Periseño Y tienen a Johan Ya Observando En el banquillo Lo que resta De partido Lo que vaya a pasar La historia Se escribe Y usted la vive Aquí en su teletica Canal 7 Aquí viene Luis Aquí viene Luis Estuar Pérez Resentido De su pierna Izquierda Y si Johan Muy molesto Diciendo incluso Que por qué Lo sacaron Es extraño ¿Verdad? No sé Rolando Y Mónica Sacar al hombre Que viene a anotar El gol Que ha sido El goleador De su equipo En los últimos tres meses Super Perro Rebote En el tiro libre Super Perro Por parte del Zapri Se recoge la pelota Al equipo Herediano Con Jimmy Marín Lugo Para Marín Logra salir Bien librado Lugo Dejó al mexicano Con Jimmy La tele Marín Hace el movimiento Buscaba filtrar Con Arellano Que ya se movía Llegó Michael Barrante Levanta la cabeza Y el servicio Es bueno para Bolaños Ha cortado 30, 40 metros Lleva Arantes Para Cris Bolaños Ahora intenta sacar La marca Le llega Junior Díaz Gana en esta ocasión La disputa El Junior Y esa la tiene clarita Bolaños Desde que Jimmy Marín Pierde el balón En la marca Movimiento Lo encuentran muy bien Y en esta ocasión Muy bien Junior Díaz Para mandar el tiro de esquina Iba a cobrarse Tiro de esquina Gol Bín En favor del Zapriza Que lleva al área Jugadores como Jake Medina Einer Mora Y también Alejandro Cabral Ahí está Moreira Que gira Indicaciones a Sofeifa Que se planta Frente al ejecutante Mariano Torres Que le gusta cobrar Con cumbita pegadito El primer palo Para buscar la olímpica Mariano Torres Si ya la puso En el primer palo En la que fue a anotación Ahora hay que Con muchísimo más cuidado Que tiene que hacer Y ahora viene el centro Precisamente como decíamos Cerrado El jugador del Zapriza El defensor Justin Salinas Que no tuvo otra alternativa Que bajarlo Con falta A Jimmy Marín Y ahí Marín me parece Que tenía para servirse Me parece que era Lugo El que iba corriendo Por la derecha Completamente al lado derecho Y ahí estaba la repetición Más por menos De la acción de falta De la falta de Justin Salinas Como bien lo decía Mónica Que vio que no tenía Mayor salida Que hacer esa falta Iba a cobrar entonces La pelota de movimiento Hacia atrás Con Pablo Salazar El equipo rojo amarillo Son 78 minutos de tiempo Por lo que ha ocurrido Muy largo el trazo Para Cristian Don Diego Reyes Y ahora pasa Propiedad Morada El movimiento de manos Para el conjunto Tibaseño Daniel la historia De las finales Muy pocas veces Los dos equipos Han marcado cuatro goles Como en esta final Nos tenemos que remontar A la final de la temporada De 1936 Entre Cartaginés Y el equipo de la libertad 5 a 4 Fue el marcador Global en aquella oportunidad Entre estos dos equipos Luego en la final Del 71 Entre Zapriza Y Alajolense Y la última había sido La final Del verano 2003 Entre Cartaginés Y Leriano Donde los dos Hicieron cuatro anotaciones Y ahora va a sacar Desde atrás Leonel Moreira Luego de que se había cobrado El saque de mando A la universidad hispanoamericana Daniel aquí viene Luego a recibir Atención médica Tiene un problema En su pierna derecha Aquí le va a poner El aerosol Perfecto tabo La pelota que va a buscar Yendrik Alejandro Cabral Ganaba Alguien y Juan Gabriel Guzmán En corto Guzmán Ahora con Marvin Angulo Este con Alejandro Cabral Cabral tiene a Justin Salinas Optó por tocar con él Salinas de inmediato Buscaba a Bolaños Regaló con Junior Díaz Y este para el capitán Bogemarillo Pablo Salazar Salazar Para Yendrik Otra vez Justin Recupera Zapriza Mariano Bolaños La marca de Asofeifa En la falta de Randall Sobre Cristian Bolaños Que señala Pedro Navarro La falta Que se presenta La falta En la acción Universidad Escuela Libre de Derecho Y que cobraba Zapriza Que ahora se equivoca Cuando cobraba La falta de universidad Escuela libre de Derecho Va a venir Aldo Magaña En el equipo Heredia Perfecto Sería ya La última variante El ingreso De los Los tres mexicanos Con la presencia De Bagaña En el terreno de juego Se dio el ingreso De los tres mexicanos Por parte del equipo De Japer Soto Molina Cuando lleva A Hainer Mora Aplica freno Mora Presión de Ana Cruz Referencia para Mariano Intenta hacer la comunicación No lo consigue Con la rienda Recoge Junior Y ahora Jimmy Quitaba Mariano Cabral Mariano Torres Cuida la pelota La esconde Sale bien librado Buscaba Barrantes Aparece Oscar Esteban Llega Hainer Vuelve con Barrantes Arellano gana Oscar Esteban Van a contra Contra con tres El equipo Heredia no va Contra esa prisa El cierre El servicio es bueno En el cruce para Lugo Que va a llegar Por el balón La tiene Gerardo Gerardo Lugo Con presión de Justin Salinas Puede con Marín Cucharea para Jimmy Recoge de Cabral Mariano Torres Recoge esa prisa La apertura ahora Para Arrieta Y este con dos años Que no puede recepcionar Se va a costar Entonces es capaz Que demanda Se va a ir Yendrik Ruiz En el equipo Se va a ir Ruiz Para que ingrese Alto Magall La variante Del equipo Rojavarillo Ya la última En el equipo Florencia Y se va Yendrik Ruiz Ahí sale El terreno De juego Ruiz Para que ingrese Magaña Con el número 17 Se busca con Magaña Tener un poco más De presencia En ofensiva Más velocidad Y principalmente Tratar de mantener Un poco más El balón Ahí arriba Para poderle dar salida A todo su equipo Totalmente herediano Eso es lo que anda buscando Y eventualmente En una fase de penales ¿Verdad? En esta gran final Los mexicanos Lo han hecho bien ¿Verdad? Sí En otros momentos Definitivamente Los mexicanos Han respondido Sin embargo Si se fuera El partido Penales Es muy difícil Rolando Para un equipo Tres series De penales seguidas Sí Es muy difícil Pero bueno Yo creo que Ninguno de los dos Va a querer llegar a esa instancia Hay que recordar Que en caso De los tiempos Superventarios Quedará todavía Un cambio más En el caso Del herediano Que ya agotó Los tres Durante el 90 Ahora caía Heiner Mora Dejó continuar Navarro Buscando la pelota En el control individual Angulo Pero detiene la acción Pedro Navarro Que ya había marcado La falta En favor del deportivo Zaprisa Pedro Navarro El árbitro central De este clásico El buen fútbol Y final El torneo de apertura Y ahora lleva Marín La apertura Para Magaña Magaña Corre Pero sin ver el balón Aún así llega ya Por ella Con presión En la marca De Cabral Magaña Para Lugo Y mi Marín Se cruza Juan Gabriel Guzmán Le arrebata El balón Se lo quita Entrega para Michael Parrantes Ahora Buscaba Contacar No lo pudo Con la culo Le queda Omar Arellano Que también se proyecta El mexicano Arellano Larga para Suboterráneo Buscan el centro Con Omar Arellano Hubo desvío Por parte De Justin Tomás Víjate Medina El que llegaba A la cobertura Y la pelota Se va Al tiro De esquina Que se va a realizar En favor del equipo Rojo Amarillo Y va a ir a cobrar A Zofeyfa Se va arriba Cristian Reyes Que ya aprovechó Una suelta en el área Para empatar el marcador Que está 2 por 2 Se mueve también Magaña Y Pablo Salazar En el área Mientras se repliega El equipo Del Zapriza Vamos a ver Que sucede Va a cobrar a Zofeyfa Movimiento Pedro Navarro Llama a Junior Y también A Guzmán Que se está llamando La atención Pedro Navarro Ahora sí Se va a cobrar El movimiento Desde el vértice Se viene el cobro De Herediano La pelota Que llega Briseño A doble puño Rebotando Le va a quedar Omar Arellano Recoge otra vez Herediano Arellano Junior Díaz Pivoté al área Tiene el cabezazo Recortando Alejandro Cabral Y ahora Mariano Torres Pone a correr a Bolaños Inmediatamente De servicio Tiene otra vez Bolaños A Mariano Nunca levantó la cabeza Cristian Le corta muy bien La acción Junior Luego resuelve con Jimmy También Adelán Cruz Y ahora sí La acción sobre Junior Díaz Deja continuar Recupera Bolaños Parecía falta Oscar Esteban Randal Aparecen otro Los Florences Para tomar control Va Jake Medina Con la marca de Magaña Presión sobre Medina Que devuelve ahora Con el guardameta Kevin Briseño Y Briseño Con Alejandro Cabral Cabral Largo y fuerte Al frente La va a pelear Jairo Arrieta Va a llegar Arrieta Aparece a mano De Pablo Salazar Cayo Arrieta Con la Salazar Siga jugando Dice Navarro Y luego por detrás Llega Jairo Arrieta De Salazar Y se gana la tarjeta Sí, muy tonto Muy mal leído En clase Jairo Arrieta Porque La bota Jairo Arrieta Vamos a la Salazar Se volvió Le digo Jairo Y Jairo Se volvió Por el costado Más caro Sí, creo que le salió barato Creo que le Creo no Le salió barato Y aquí se le vino encima Toda El banquillo De suplentes Al cuarto árbitro Exigiéndole justamente La expulsión Pero sí creo que le salió Muy barata La jugada A Jairo Arrieta Se equivocó Jairo Arrieta Y tenemos ya 85 minutos Estamos llegando 40 minutos En la recta final Momento también Para pensar En el jugador del partido Universidad de las Ciencias Y el Arte Don Rolando Fonseca Ahora sí estamos Complicados Bastante Le tiro la bola a usted Yo sigo con Mariano Realmente es un jugador Determinante Pero lo que hace Reyes Ahorita también ¿Verdad? Se suma Se suma Completamente Un jugador que debuta En una final Y ahora va llevando El equipo Erediano Viene en centro Arriba Mónica Usted es el jugador Universidad De la Ciencia y el Arte El mejor jugador Hasta el momento Bueno yo creo que En el Zapriza Me inclino por Mariano Porque Hoy hemos visto La mejor versión De Mariano Torres Ha pesado en el partido Ha marcado el ritmo Del juego Ha aparecido Ahí por el centro Del campo Y en el Herediano Yo me quedo Con Jimmy Marín Que creo que ha sido El jugador Que más ha encarado Que ha logrado El desequilibrio Por esa banda Yo le sumo A Bolaños En el Zapriza Me parece que ha hecho Un muy buen Segundo tiempo Cristian Bolaños Y en el Herediano Creo que Jimmy Marín Ha sido Punto determinante También Durante el transcurso También Cabo y Felipe El jugador Del partido Universidad de la Ciencia y el Arte Para Miguel Zapriza Bolaños Y el Club Sport Herediano Porque me parece Que es el que le da El equilibrio justo Al equipo Flores de Randa La Sofeifa Yo me quedo igual Con Cristian Bolaños En el Zapriza Y también Con el caso De Randa La Sofeifa En el Club Sport Herediano Y yo coincido Con Randa La Sofeifa Con ustedes Pero me quedo Con Mariano Torres Como el jugador Del partido Universidad de la Ciencia y el Arte Cuando ya estamos En 86 minutos De tiempo corrido Y está la reiteración De cómo la pega Cristian Reyes Lo que puso El empate En el marcador Que se mantiene Dos por dos Y que nos tiene Muy cerquita De irnos A tiempos extras En esta gran final Que usted vive En Teletica Ahí precisamente Llevando la pelota Lugo El equipo Que logró la paridad A Sofeifa Se acomodó Le pegó Desvío Griseño Que suelta Intento Otra vez el equipo Los que amarillo No pudo Lugo Jimmy Marín Y con todo Cabral Ya había bandera Arriba también De Ricardo Martínez Así que no cuenta Esta última acción Y hay tarjeta Felipe también Si hay tarjeta Amarilla Para Es la segunda Si Se tiene que ir Me parece Porque ya tiene Amarilla Si ya tiene Amarilla Y entonces Le van a avisar Quien sabe Si no A lo mejor No se lo hubiera sacado Pero está revisando La libreta Y sí Expulsado Alejandro Cabral En el partido En 87 minutos Se queda Con 10 El Zapriza Dani Y antes de esto Iba a decir Es importante La inteligencia emocional Faltando 5 minutos Lo que pasa aquí Son los pequeños detalles Estas son las cosas Que deben de cuidar Hay muchos jugadores Con el ímpeto Con todo No pueden perder la cabeza Y mira lo que hace Cabral Un jugador líder Todo lo que ha manejado bien Todo lo que ha En 22 fechas Todo el campeonato Y perderle en este momento La cabeza Ahí está Se gana Bien ganada La tarjeta amarilla Tenía otra Y se va expulsado Cabral Coincido absolutamente Con Rolando Había que tener Tranquilidad Y deja Dientado El equipo del Zapriza En 88 minutos Mónica Y esto le suma Las acciones A Herediano A tiempos A tiempos Aunque se gane Un cambio Minimiza el Zapriza Para buscar un cambio En ofensivo En el caso De que haya tiempo Les tocará jugar 30 minutos Con un hombre menos Una lástima Lo de Cabral Después del campeonato Que ha jugado Se equivoca Me parece que está bien Ganada esa tarjeta amarilla Porque si le lanza Primero un cabezazo Después lo agarra del cuello Quiere encarar a Jimmy Marín Si decíamos que lo deja De ver Innecesario Esto de Cabral Totalmente innecesario Y otra vez Se queda Zapriza Sin un fumador En una final Contra Herediano Había sucedido Hace seis meses Cuando Keiner Mora Se había ido expulsado En el primer tiempo Del partido Ahora es Alejandro Cabral El que se va expulsado Es el expulsado 35 En la historia De las finales Y llegando ya A 44 minutos El marcador Movistar De dos por dos Entre Zapriza Y Herediano En esta gran final Y destacar también Que Jimmy Marín No responde A la provocación Él se queda tranquilo Porque ahí Cualquier amaga Que hubiera hecho Si hubieran ido los dos Ahora veremos Los movimientos tácticos Parece que Lo que le está Hablando Víctor Cordero A los jugadores Del Zapriza Es que Keiner Mora Pase al centro De la defensa Vamos a ver Porque aquí Michael Barantes También se está acomodando Junto con Keiner Mora Que lo va a tirar Como stopper Por el lado izquierdo Ahora cobró La salida Kevin Briseño Llegaba Randa La Sofeifa La busca Al Zapriza Y la gana Con Marvin Angulo Va llevando la pelota Marvin Tiene que respaldarse Ahora con Jocelyn Salinas Llegamos ya prácticamente A los 45 minutos Estamos cerquita Salinas ahora Por derecha Oportunidad para el Zapriza Viene abajo Quien cierra Arellano recoge Nadie llegaba a cerrar Para el Zapriza Y ahora queda En el camino Mora Salida de Arellano Que es buena Para Jimmy Marín Marín que puede abrir Por derecha Lo hace bien El equipo Rojo Amarillo De lado a lado Cambiando de sector Ahora con Alan Cruz Cruz con la pelota Presión de Barrantes Atrás para Arellano Tres minutos más Dale Perfecto Tavo Nos vamos al 48 Al centro de Mar Lugo Era Macaña Más bien Recorte por parte De Heiner Y ahora intenta Barrantes La pelota pasada Va a llegar por ella Alan Cruz No alcanza Alan Cruz Termina escapando Cuando ya estamos Sobre 45 minutos Empiezan a caminar Los tres adicionales De mantenerse el resultado Tendríamos que ir A los tiempos suplementarios Y en caso de empate Ahí también Habría penales Para definir El campeón Del torneo De apertura Estaba listo Para ingresar Tassio Maya Cuando se vino La expulsión Y lo vuelven a llamar A calentar Al jugador Del Sanchez Ahora Briseño Le va a pegar A la pelota Kevin Briseño Arriba Buscando Jairo Arrieta A Sofei Fáucar Esteban Gerardo Lugo Omar Arellano Arellano En la individual Con la presión En la marca No pasa nada Dice Navarro Y toma el control De la pelota Otra vez Elsa Prisa Ahora Mariano Torres Sacando las marcas La lleva Mariano Dejando para Josin Salinas Cristian Bolaños Bolaños presionado Por Junior Devuelve atrás Bolaños Para Jekyll Medina Que se le acomodó Con Maiko Marrantes Como los últimos hombres En la saga Morada Mora que ve Arrieta Intenta filtrarle Sale Moray La topa Recoge Se queda con ella Y entrega con Lugo La Gerardo Lugo Desplazado Eso sí Por Mariano Torres Cometía la falta Mariano Torres Así lo marca Navarro Y ahí escuchábamos Que desde el banquillo Le decían a Medina Cuidemos la Medina Porque Zapriza en este momento Juega sin un central nato Está Maiko Barrantes El que asume Esa posición De defensa central A la parte De Jekyll Medina Pero en este momento Zapriza Está en desbalance Porque Tuvo que Recomodar sus fichas Y bueno Creo que Para esa prisa Es lo peor Que le podía pasar En este cierre de partidos Y ahora con la pelota Abinita Ahora para Macaña Que remata en diagonal Y la pelota se pierde Cuando Marín ponía su talento A servicio del equipo Mónica Si pierde algo En este momento Zapriza Es fuerza en ofensiva Y ojo Minimiza el trabajo De Vladimir Que estaba Para buscar el partido Si necesita En algún momento En los tiempos Suplementarios Buscarlo ¿Por qué? Porque cualquier cosa Que lo minimize Va para atrás Y el árbitro central El señor Pedro Navarro Determina el final Del partido En su tiempo regular Zapriza Tiene dos Herediano dos Nos vamos a la pausa Para volver con más Aquí en Teletica Deportes En esta gran final Ya regresamos